Buenos días, me llamo Ramiro Adorada, trabajo en la afirmación desde hace 16 años más o menos. Aparte de llevar proyectos a hacer cosas, trabajo como artista clásico, artista audiovisual, tanto en primaria como en secundaria. La sesión también viene a ser unas piezas, unas pequeñas aplicaciones para teléfonos móviles con las que yo juego con los chicos en clase, con las que creo y hacemos cosas en diferentes edades y lo que les voy a proponer es que os enseño la aplicación, desgarramos la aplicación, os hago una propuesta de juego, para mí es un juego creativo realmente, es investigar, es probar, es experimentar con las herramientas y ver luego cómo las podemos aplicar en nuestro campo, en nuestro terreno, en nuestra disciplina, etc. Facilitando un poco también lo que es el uso de nuevas tecnologías, vamos a empezar presentándolos, lo que vamos a hacer es una grabación de agua, una grabación de sonido con esta aplicación, cambiador de voz con efectos, básicamente es una facilidad de poder cambiar tu voz a un montón de estilos, que suene como un robot, que suene como una lavadora, que suene como se estudia dentro de una cueva, etc. Solo grabar la voz a los chicos y a las chicas que les escuchen, flipan, es una cosa que les llama mucho la atención, igual que a nosotros como adultos, si no estás acostumbrado a escucharte a través de medios externos, de lo que es el oído externo o el oído interno, pues tu voz de repente te choca, en la mayoría de los casos resulta que no gusta, etc. Pues básicamente os pido una presentación. Para hacer esa presentación vamos a hacer el distinto. Vamos a intentar hacer un pareado, con tu nombre, con tu apellido, me llamo Ramiro Adrada y me intenta jugar con las alas. ¿Vale? Bueno, entonces os pido que cada uno penséis un pequeño pareado con vuestro nombre y los apellidos, ¿vale? Y voy a pasar por el tiempo de la grabadora, uno a uno, y me pido a su pecho, ¿vale? Me llamo Ramiro y cuando puedo me pido. Yo qué sé, lo primero que prende la cabeza es más sencillo. Me llamo Marta Márquez Martín, espoyito chiquitín. Me llamo Verónica Rodríguez y no sé con qué rimarlo. Me llamo Cristiano Sangyalagis y estoy muy contenta. Me llamo Juani Medina y quiero irme a Vivía Sevilla. Me llamo Josecho Linaja y me cocina la danza. Me llamo Javier Fadón y me gusta jugar un montón. Me llamo Evelyn Bacero y con la danza me supero. Muchas gracias. Y vamos a escucharlo, ¿no? A ver, ¿qué ha sonado? Un momento. Martín, espoyito chiquitín. Empezamos. Mirafuel de la Sierra, grupo 1, cambiador de voz. Me llamo Marta Márquez Martín, espoyito chiquitín. Me llamo Verónica Rodríguez y no sé con qué rimarlo. Me llamo Cristiano Sangyalagis y estoy muy contento. Me llamo Juan y Medina y quiero irme a Vivía Sevilla. Me llamo José Chulinaza y me fascina la danza. Me llamo Javier Fadón y me gusta jugar un montón. Me llamo Evelyn Bacero y con la danza me supero. Muchas gracias. Podríamos ayudarnos. Podríamos ayudar a Rodríguez. ¿No? Si os ocurre. ¿Cómo rima Rodríguez? Yo por eso he rimado el segundo. Porque a mí también acababa en este y no me era. Estás buscando la lina, ¿no? La C y la S juegan muy bien. Me llamo Rodríguez y conmigo si te vives. A veces la C y la S juegan muy bien en poder modificarlo. Pero en una sesión jugaremos a ayudarnos a construirlo entre todos. Que se pueda curar ti. Varias caletas piensan mejor. Piensan mejor no lo sé, pero piensan más ideas y más cosas. ¿Sabes? Una sola. Vamos a escuchar uno de los efectos. Gracias a la C y 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 la C. Y la C 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 y la Sigue con lo que son los blogs de ellos, con las tías y ya lo escuchamos a uno más y pasamos a otra cosa. En el principio es un efecto de robot. Os leo efectos que tiene, monstruo hacia atrás, que se vea todo lo que ha dicho en dirección contraria, voz grave, cueva, robot grande, robot pequeño, esafroduro, helio. Telefono, nervioso, extraterrestre, bueno, que poder jugar con ellos a que se oigan, a que se escuchen. Hablar de vuestra voz también es muy interesante, ¿no? ¿Qué ocurre con tu voz? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Es un tema de costumbre o no es un tema de costumbre. Quizás hayan acostumbrado que siempre desde fuera al final tu voz es una recorrenta, los demás no nos suelen agarrar. Bueno, aquí hay una aplicación, si puedes recoger lo que son testimonios de los chicos sobre la sesión, testimonios sobre situaciones, sobre lo que pasa, lo que piensan. Y tienes un audio que luego puedes acompañar a unas imágenes o tienes un audio que te pueda acompañar. Si no queréis efectos, la grabadora de sonido del móvil, pues hace la misma función, ¿vale? Lo suyo, una pequeña peruvida. Bueno, a base de una recorrenta, un tipo, ¿vale? Que me hace el mismo efecto. ¿Más o menos? ¿Sí? ¿Te ha gustado? A mí me resulta muy gracioso. Se lo sentó en la sesión y cuando me veía riendo, digo, ojo, se lo grande se ríen. Me ha gustado un montón y tengo que decir que hace dos o tres meses, cuando lo del confinamiento, a mi madre le hice una felicitación de mucha gente, ¿no? Y quería que mi perro saliese. Entonces yo a mi perro le abro y él como que mueve la cabeza y luego con el distorsionado de voz, le puse como si el perro estuviese hablándole. ¿Tú sabes lo que me costó encontrar un programa de distorsionado de voz de esto? Digo, si yo hubiese sabido esta aplicación, está súper guay. Y además que encontré y me costó, vamos, la misma vida. Bueno, ahora mismo con mesas, samplers, pues se crean cosas así. Antiguamente se hacía, no sé, se grababa el sonido, yo tengo un amigo, sé que ha sonido, y si te ve con tacones en un suelo de marqués, te dice, oye, ¿podrías andar por aquí de lado a lado que te quiero grabar? Porque tiene unas texturas distintas y diferentes, etc. ¿Vamos a por otra? ¿Me ha apagado la grabadora? Si la voy poniendo así en directo. Esta os voy a pedir que la descarguéis, ¿vale? En colas, colas, ahí. Pero esta no la traemos descargada, ¿no? No, porque no me pidieron esa gestión. Vale, vale. Los que tenéis iPhone, ¿vale? Y es sin colas, en verdad es cualquier aplicación que te permita hacer un colas, ¿vale? Que te permita unificar un montón de fotografías en un solo espacio, en un solo lugar. De una manera rápida. ¿La instalamos entonces? Sí, yo os pediría a aquellos que tenéis usted que lo podéis instalar. Ah, yo no está la veloz. Yo tengo un teléfono que puedo prestar para este trabajo. Porque esta aquí en el iPhone dice que no está, ¿no? En el iPhone exactamente está, no. No está. Pero, hey, con una compañera, con un compañero, ¿hacéis juntos? Yo no tengo batería, pero no tengo batería. Hay una, porque yo me acuerdo que estuviste trabajando con Chechu en el otro taller que hicimos. Y estuvisteis ahí los dos mano a mano con el iPhone en los palos de soluciones. Sí, seguro que ha hablado de una cartilla. Vale, Incola es una aplicación muy sencilla, creo que te aparece en un montón de cantillas. Pero tiene una opción que es que tú haces 20 fotografías y dices insertar las 20 fotos y las 20 fotos te van a crear una composición, ¿vale? De manera muy directa. Entonces, lo que os voy a pedir es un práctico, ¿vale? Que creemos nuestras propias proposiciones. Fotografía es interesante, por ejemplo, cuando te vas de viaje a algún sitio y quieres hacer fotografías. Si no has retratado lo que es tu viaje, sino que vas con la intención de fotógrafo, ¿vale? Lo que haces es centrarte en un tema, es decir, un tema. Yo me voy de viaje a la playa y puedo volver con 500 fotos. Pero unas son del agua, otras son de la montaña, otras son de las niñas jugando, otras son mías haciendo un selfie. Y, bueno, es difícil a veces unificar. Te centras en un tema, ¿vale? Y sacas 20, 25 fotografías, bueno, pues aparece una diversidad de ese mismo tema, aparece una composición un poco más unificada, un poco más de sentido. Entonces, voy a invitar que ellos fueran. ¿Vale? A salir. A fijaros en las cosas pequeñas. En esos espacios no vayáis a sitios donde ya habéis estado. No vayáis a lugares que habéis estado. Empezar a buscar espacios por hacer periodo, aprovechando el 10 de día, ¿vale? Y buscar una temática, buscar un tema en que os queréis centrar. ¿Os ocurre mi idea este tema? Sí. Vamos a compartir, pasas en botas. Yo piedras. Piedras. Hojas. Vas a encontrar una diversidad, frutas, hojas. Frutos. Frutos. Númeres. Númeres. Árboles. 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 Texturas. Manos. Árboles. Tapatillas. Árboles. 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 Pero tenzados en un tema. Hacer unas... Yo os invitaría, siempre que lo hagáis, a hacer muchas cosas. Y a volverte con mucho material. ¿Vale? En este caso yo hubiera tenido una ayuda de fotografica de más personas. En esa ayuda de fotografica os enseño a hacer un collage o una aplicación en... 10 segundos, creo que no lo voy a enseñar que la vais a ver y la vais a hacer solos porque son súper intuitivas que no necesitan hay un montón de setas hay un montón de color además cuando te paras y te quedas mirando el maio ha visto el acceso tenéis que bajar a la aplicación las podemos hacer desde la aplicación las podéis hacer desde vuestra cámara de móvil ah, otra pequeña indicación elegir un formato elegir pero elegir hacer las fotos o uno vertical o uno horizontal que todas las fotografías vengan con una misma composición con un mismo tamaño ¿te puedo ayudar? sale esto pero esto es luego eso es luego alguna que se usa mi teléfono no tengo problemas nosotros compartimos nosotros compartís ¿vos he hecho comparte también? nosotros compartimos pero si que le cae un grupo de tres perfecto lo decís lo decís con los puntales ¿vale? venga, bueno uno de teléfono es para luego también si es de los 7, 4, 8, 10 y 62 me lo olvidáis pero esto no ¿vale? nos hagamos el polax nos vemos y proyectamos nos vamos a subir ya, venga y nada casi los 15 minutos ¿vale? no es mucho pero 15 minutitos gracias Amén. 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 Así está caído. Está pensando que, a mi parecer, son importantes. Abrir el collage. ¿Has dicho tú no? Mándame las fotos Según a mí la aplicación Os aparece un interface En donde tenéis Somos tan pocos que me permite ir Uno a uno ayudando Echándose una mano lo que haga falta La imagen como morada Que son un rectángulo dos cuadrados Arriba a la izquierda Si tú pinchas ahí Te va a acceder a tu cámara de fotos Te va a acceder El tuyo es rosa Acceder a tu cámara de fotos ¿Este es el pico? Sí ¿Seleccionas de esas 10 fotos? Pues mirad Yo aquí he puesto un ejemplo Son 6 9 Tienes palabras recién Sí, señora Señorita 9 fotos ¿Vale? Bueno, pues puede ser seleccionar 4 Puedes seleccionar 5 Puedes seleccionar 10 Como tú te sientas Con mucha libertad Le damos a collage Le damos a collage ¿No? Tú le das a collage Al color morado Que luego, por ejemplo, se pueden eliminar fotos que recalamos Pero, puedes seleccionar el filtro de fotos, filtros, etc. ¿Vale? Pero te va a dar una composición ya Cuando tú selecciones las 10 fotos Le vas a aplicar a la que te lo haga Te va a dar una opción Se te va a abrir Ya te ha dado un modelo de cosas A lo mejor te gusta Sí O a lo mejor prefieres cambiar No, porque una vez te he hecho con el arro de base de los elementos Si una vez te has seleccionado todas las fotos En el marco O la forma en la que se te abre O las que te propone No te gustan ¿Vale? Te tienes en la parte de... Un segundo... Abajo te aparece diseño, borde, filtro, adhesivo ¿Verdad? Llevamos ahí ya Aquellos que estéis y picháis diseño Te aparecen otras plantillas Otras formas de poder componerlo Muy rápido No ¿No? ¿No te presentan? Sí ¿Avanzamos? O sea, perdona ¿Le digo a próximo o me quedo donde estoy? Ya estoy en control ¿Le dices a próximo? Ah, ahí voy Está aquí ya está Automáticamente ¿Vale? Luego en disposición Probablemente puedas cambiar La forma en que se te coloque La composición de la imagen Si no te deja cambiar una otra foto A mí se me ha ido a mover, ¿no? Que sí Pero cuando se me mueve Espera, pues ya puedes ajustar Pero permiso que esta mesa de aquí Míralo Intercambiar Intercambiar Ah, ya estaba tocando ¿Vais bien, más o menos? Sí Puedes tocar la fotografía Y hacerla más grande Más pequeña Moverla un poco Para que se ajuste al lugar En donde Pues más que a mí se ajuste al lugar A ver, tú te vas a descomprender A ver Que se ha ido a más grande ¿Vale? 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 Poder volverlo Poder tocando y tocando Y tocando Y retocando Porque luego puedes tocar el brillo Y el contraste De cada una de las fotografías ¿Cuál? Esa ¿Vale? 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 Tengo una sesión de expresión en teatro Fotografío el rostro Se expresando Inmuntación no verbal ¿Vale? Y hay un placa Placa con el móvil Y os prometo que Lo habéis visto Que en tres minutos Has exportado una imagen Con quince fotografías Con diez fotografías Que para mí Hay una parte súper importante Que se tiene que mostrar Claro, chavales Cuando ven Que yo imprimo eso Yo pongo una pared Del centro Lo coloco en los espacios Hay un tema En donde le estoy dando importancia ¿No? Lo que se queda en el plasteo Lo que se guarda Lo que no se utiliza Directamente lo estaría mostrando Un poco En nuestro trabajo Si crecéis un poco Podéis tocar los bordes Lo que es el marco De esta fotografía Que sean más anchos O menos anchos Que sean cingos O sean ángulos rectos Podéis añadir filtros Filtros de colores En la de un aire Yo he puesto un cintro En tanto y negro En la imagen Ramiro, no te estamos escuchando No te dicen ya Pero nada Aquí nos hemos puesto ya Aplicando la aplicación Pero aquí me acabo de dar cuenta Que me he perdido No, pero mira Yo tengo mis sesiones Cada uno Llegamos un artrismo Y uno de los que se emociona En un tema Y pone ahí su foco de atención Y cuando pone ahí su foco de atención Es cierto que lo de alrededor Desaparece un poco Me he contado un coche nuevo Cuatro coches nuevos De lo por la calle De mujeres embarazadas Y hay muchos En la familia De los que Tal gusta algo Que os ha gustado De repente Es emocionado Y ya está No hay ningún problema Podéis jugar a poner textos Si tú vas mirando En la parte de ahí abajo Te deja poner stickers Y las sonrientes Y jugar un poco más Con ese tono más infantil O más vivo Te deja meter un texto Trabajando las emociones Puedes hacer posturas de yoga Posturas de yoga De los chicos y de las chicas Pasos de baile Podéis hacer una coreografía de baile Con los diferentes movimientos Y lo que es una secuencia Puedes hacer nuestro motion Y mostrar lo que es nuestro motion En el movimiento de una persona Hasta que la gente realice una acción ¿Pero el nuestro motion se cuenta por aquí? No A ver si tenemos otra A ver si lo he dividido a ti No, pero mostrar lo que es el proceso Sí, el proceso Lo que son las siete imágenes O las diez imágenes Las doce imágenes Las doce imágenes Las doce imágenes Las doce imágenes Si es posible Bueno Podéis estar con esto Con el rato que queráis Podéis exportarlo Y ir a darlo a conocer Porque realmente Podéis dedicar Que hacemos el proceso Si queréis probar Alcistro Con el cifro de nuestro color Y os voy a pedir Si podéis Por whatsapp A ese número de teléfono Y mientras os pido La siguiente actividad Yo voy preparando La proyección De un sol para abajo A ver si lo veis Tienes el trabajo De los demás Es interesante Porque te fijas En unas cosas Y en otras Por qué le dices Unos objetos Por qué le dices Una temática Y no es otra Y hablar desde ahí Es interesante Porque siempre Va a tener que ver contigo Todas tus elecciones Todo lo que tú decidas Tiene que ver Con tus experiencias Con tus gustos Tus ambiciones Tus no gustos Tiene que ver contigo Tiene que ver contigo ¿Tiene que ver contigo en algo? No, ahora ya te lo voy a enviar Bueno, whatsapp Pero te tendría que grabar primero Tendrás que grabarme en el móvil Para grabar Como el que Vamos a ver Vamos a ver El problema Y vamos a abrir La forma La 1 Ok Salud Salud Y luego Ponéis el número ahí Y si me necesitéis alguna vez Alguna cosa Pues bien Dos cosas Pues bien No puedo volver Me joder Por ahí está En nuestra mesa ¿Tiene que ver contigo? Bueno En el whatsapp Que te la cubra aquí Ah, vale Con la Sí ¿Qué tienes eso? Sí La autoría Por compartir en voz alta ¿Qué habéis elegido? ¿Qué temas habéis elegido? Sobre todo flores Estura Flores Yo también flores Flores Tiedras Tiedras Árboles Árboles También Estaba complicado Para la fotografía Está muy chulo el cielo Porque te da una luz Igual en todos lados Los cielos nublados Los cielos nublados Para hacer todo eso Son geniales No tienes diferentes luces No tienes contrastes Es con mucha forma Es con mucha luz Pues todo igual Pues todo igual ¿Pues eso lo hiciste? Yo te pino notas Y piedras Blancas y piedras Bienvenido por whatsapp Yo lo envío por whatsapp Y luego preparo el material Y lo presentamos Eh Ya está ¿Perdad? El respone Este telefónico de esta En proceso de 34 0 23 3 Ah El prefijo 34 Sí Pues los que podáis Los que ya lo habéis terminado Cómica Es una aplicación Para crear comis Transformar nuestras fotografías En dibujos En un quiz Ah, quizás Madre mía Con lo que costaba Con lo que costaba Es que nuestro profesor Madre mía Cada día es más complicado Por ejemplo Las sesiones en primera Y segundo de la ESO Ellos manejan programas Como TikTok O Instagram Onde tienes una serie De filtros O de parámetros Ya he hecho Y claro Al final lo que haces Es nada Antes se tardaba mucho tiempo De hacer Ahora no se tarda nada Y claro Para ellos Ya más De hacer Que lo conseguí Que se emocione Porque en este medio A mí cada vez Me está resultando Un poco más complicado Así que se pueden ellos Aquí, ¿verdad? Decirte Mira, flipa Con lo que he encontrado Vamos con sinceridad Cóvita El cambiador de voz Los bolas Son aplicaciones Que me han enseñado A mí Mi hija Que tenía Llega de 12 años Que era Y en casa Jugando con los móviles Las aplicaciones Que va buscando Todas las cosas En donde Tú como padre Consideras que son buenas Que están chulas Que son creativas Y tal Y bueno Descubres cosas Y descubres Por tanto Y te alocinas Y fácil ¿Tienes que tener uno, Javier? Es que también Tengo muchas cosas ¿Ya, verdad? Pues bueno Tengo otra Vamos ¿Vamos? ¿Vamos a un comitado? Sí Conectado Más o menos Todo el mundo ¿Ha terminado con Nicolás? Bueno, yo no he llevado A descargármela Pero porque No da un problema La misma Esa sí está En la misma Pero No O sea, esta misma Tampoco Encontrarás Hermanas La voy La descarga Sí Vale, he recibido Una, dos, tres, cuatro 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 Cómica 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 no sirve para crear un fómica A través de crear historias Con los chicos, con las chicas Poder fotografiar esos momentos Y luego de una manera muy rápida Poder hacer la composición nuestra ¿Vale? En casa Todas estas tienen su parte gratuita Y su parte de pago ¿Vale? Les va a aparecer publicidad Les van a hacer Van a hacer Van a hacer Pues es lo que tienen Si no queremos pagar A veces un número de 50 O un número de 50 Que depende de tu trabajo Y de lo que utilices Las aplicaciones Pero bueno Puede compensar En alguna ocasión ¿Vale? Te permite convertir una imagen Lo que es en una En un cómic En un dibujo Distintos estilos de dibujo Que son dibujos de tela Dibujos de lápiz Acuarela Etcétera Etcétera Y a la vez Te permite decir Una plantilla En donde te encajan las imágenes Y meter bocadillos Y meter pequeños bocadillos Con las frases Con las palabras ¿Vale? Más o menos Por parejas Y un grupo de tres ¿Vale? Los voy a pedir Que me construyáis Una viñeta Un cómic Solamente queremos una ¿Vale? Si alguno se quiere lanzar A hacer dos páginas ¿Vale? Pero que hagamos Un pequeño cómic En donde tenemos La intro Introducción Nudo Y desenlace Esto sería Contar una historia Introducción Nudo Y desenlace Las tres partes básicas Para contar una historia Como esto es muy pequeño Lo que voy a utilizar Es A ver si con Cuatro viñetas Tres viñetas Contamos muchísimo ¿No? No sé ¿Sí? Sí, sí, me parece Me encantaría Ya que me salís Sin chistes Bueno, si tenéis Hacemos primero Una ronda de chistes ¿Vale? Sabes que a uno No lo gusten Y no lo queremos quedar Y digo No, no Una conversación Una conversación Un chiste Una introducción Cuatro o cinco fotografías ¿Vale? Pero que los cuente algo ¿Vale? Y posteriormente Con las cuatro cintónimos Lo vamos a hacer en un mundo Galer y cámara Galer y cámara Vale, galer y cámara Sale Sale y te vamos Yo de primeras os invitaría A haceros las fotografías A buscar qué quieres hacer A seleccionar el material Igual que con Nicolás Seleccionar el material Vale, pues vamos a contar Un día Un chiste Dices, pues primero te cojo a ti En un plano Ponemos el bocadillo ¿Sabes? Es que todos los que me salen No sé si son a un bloqueo Y te llegan a dar Dice el gnomo a una farmacia Y dice ¿Me dan una caja de preservativos? Bueno, y luego vemos A otra persona Que está en la farmacia Que la tomó en la foto Para el bocadillo Y dice ¿Control o sin troll? O sea, dice ¿Control? Que joder Ya me he visto ¿Qué ha visto? Y o control Y sale el otro Y dice ¡Oh, sin troll, sin troll! Y salían tres imágenes Tres viñetas ¿Vale? Eso Dice Me dan Sobre todo Y me salen de preservativos Y me salen de estar peor De algún tipo de especial Y dice No, por el mismo de siempre Por el mismo de siempre Bueno Bueno No sé qué me pasa Que me voy a mirar Me has hecho el currículo Con las empresas de preservativos Sí La foto la echamos aparte Por la chamarita aquí Yo al día Tengo la foto La puedes echar desde ahí Ahora la puedes echar aparte Yo voy a empezar En mi historia Y diría Necesito cuatro planos ¿Vale? Lo voy a hacer De estos planos Estaba un día en la montaña Pues a lo mejor hago un plano Simplemente que se vea la montaña Y me aparece el bocadillo ¿No? Cuando apareció Javier Pues se ve a Javier Por un bocadillo Y me hizo tanta ilusión Se quería decir así ¡Ah, alegría! Le quería dar un abrazo Y acá Cuatro puntos ¿No? Y me quise dar un abrazo Pero no se le olvidó Le querría dar un abrazo Yo con mascarilla Yo con mascarilla ¡Ah, no que no! Con mascarilla He hecho la de mí Muy complicado Yo el otro día En una sesión Terminando la sesión y los chavales se revolvieron trabajando emociones, sentimientos, y había alguno que estaba allí. La historia que de repente una niña un poquito así, de segundo de la ESO, un niño de lágrimas, un poco la chica ahí en ese momento, porque había resonado cosas de las que hablábamos con el otro, y la compañera la miró, le hizo así, le estiró la mano, se cojeron las dos en la mano, sentadas, en el pasillo, en esas separadas, las dos por la mano, y estaba detrás miéndolo, agachillizando la foto, no les dice nada. O sea, el tema del contacto en determinado momento, es muy difícil, ¿no? La niña la vio mal, la vio fastidiada, porque aquí, claro, solo la mano, y tú tienes las dos manos así agarradas en el pasillo. Un poco de hecho. Bueno, a los chicos de educación especiales que te abrazan. Sí, yo por ejemplo, el niño Antoñete, que el orden más que me llame, está viendo que el pasillo está así, es que es posible de... Yo como poco he conseguido, me hará así por el punto. Bueno, no sé, tres, dos y dos, cuando os estáis cómodas, puede ser un interior de historia, porque una historia puede ser un espacio interior. Tendríais que pensarlo y hablarlo... 5 minutitos cuando buscas lo mejor, lo más espectacular y no sé qué, pues a veces no te decides con nada espaguetis o poliflor no sé, no sé, no sé te vas a comer la poliflor, chaval pero yo no, espaguetis a veces hay que decidir, hay que arreglarse y decidir sobre algo ¿cómo se lesiona vos o tú? ¿cómo se lesiona ¿cómo se lesiona ¿cómo se lesiona ¿cómo se lesiona si? ¿cómo se lesiona si? ¿cómo se lesiona si? si, claro ¿qué broma? ¿qué broma? ¿qué broma? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? un clásico ¿qué tal? 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 ¿Guardas en la hoja? Ya está. Bueno, yo directamente lo compro aquí. Ah, sí. Para compartirlo se guardará. Se guardará, puede ser. Se ha guardado. Sí, abajo tiene dos cosas. Compartir o una fresita para abajo que está guardada en el móvil. Entonces, yo ahora lo descargas a mí. Ya lo tienes en tu teléfono. Lo llevas al otro botón y lo compartas. Gracias. Eh... Oye, Paco. Y vista... Sí. Vuelve, ¿sí? Sí. Bueno, bueno, gracias y por lo que sea no me dejaban en este ordenador. Igual no. En principio están descargados. No recordamos... Bueno, tenemos que decir, vamos a dejar aquí abajo. Si... ¿Dónde estuviste entonces? Fin de semana. ¿Dónde estuviste el fin de semana? Muse. Muse de muse. Muse de... De su espoladro. Ah, muse de mus. Muse de mus. Muse de muse. O mus de filme. O mus de filme. Muse de muse de escolar, muse de museo o muse de filme. Vale, vale. Un juego de muse de la palabra. De acuerdo. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Además con la mano, ¿no? Por esto, por esto o por esto, ¿no? O por... Vale, muy chulo. Yo todo esto lo montaré en un pequeño vídeo, ¿vale? Que mandaremos con las conclusiones del encuentro. Haré un pequeño montaje con las imágenes, las fotos. Hay un pequeño tutorial sobre cómica ya hecho. Y haremos uno sobre incolás, muy pequeñito. Vale, muy sencillito. Falta alguna que no... Mira, ahora sí que nos coge la composición de otoño. ¿Usted es otoño también? Es un otoño... Es un otoño muy bonito. Es un retoño de otoño. Muy buenas. Es un retoño. Este no lo habíamos visto antes, ¿no? No. Lleva mucho la atención a mí, personalmente, cómo esta imagen central del tronco se integra con este otro tronco. Parece como una espiral que continúa, ¿verdad? Sí. ¿Qué baja? Es el mismo tronco. Es muy pobreza. Y estas son las imágenes con las fotos. ¿Estáis más o menos? ¿Hacemos alguna otra cosa? Nosotros estamos acabando esto. ¿Estáis acabando? Bien, bien, bien. Bueno, ahora ha puesto lo que es. Ah, es. B612. B612. No vamos a ver nada con ello, pero sí que quería enseñar. Bueno, vamos a terminar vuestros tomas. Veo la mano y digo, es que me apetece contarles esto y esto y esto. Ya, perdón, es que nos hemos motivado un poco. Ya, ¿dónde otras fotos habéis hecho? Me parece un cantar. Mueve, me parece. Pero luego, después de ponerlo en ocasión, le puedes hacer los efectos. Hay que hacer los actos. No, una vez que has cerrado esa foto y utilizado esa foto, no te deja modificarla. Pues ya está. Es un pequeño rollo de la aplicación. Sí, siempre. Lo dejamos así que si no, no acabamos. No te deja el... con echarla a la policía. Pero esta no es la bajéis. Esta además se ocupa mucho espacio, luego también una de los restos, pero es curiosa. Ellos la conocen. Es un editor de vídeo prácticamente. Tiene un montón de efectos para hacer cosas que son chulas. ¿Y es para el móvil? Es para el móvil. Sí, si tenéis un rato en casa o un día en casa. Vale, es que es un vídeo que te pone efectos de lo que quieras. Desde estrellitas a... Es como viva vídeo. Grabas a una persona bailando y lo editas y te aparecen cinco pantallas diferentes moviéndose. Está confiando. Es muy, muy sencilla. Bueno, muy sencilla. Es muy amplia. Tiene muchas opciones. Pero lo mismo. A un poquito que tocas, pues haces vídeos musicales en una sesión de formación de profesorado y sacas esto. Y es que en diez minutos te has montado un vídeo que dice bueno, si tengo que hacer esto en mi casa, tengo un editor. ¿Cómo se llama esta? Esta es B612. ¿Es verdad? Por si queréis, volveros locos en casa. Está este vídeo todo. Bueno, el vídeo y fotografía te la venden como un embellecedor de imágenes. Es una pasada. Pocés tu foto o tu vídeo, te hacen los ojos más grandes, te ponen como una especie de filtro en la piel para las arrugas y te queda una piel desmeralda así de género, de porcelana, que es científicamente. Entonces, surge como un embellecedor de imágenes, pero las opciones que tiene por otro lado de todo el vídeo son necesarias. O sea, es con muy poco. O sea, más que en este vídeo es que con muy poco y después te dices guau, cómo he hecho esto, ¿cómo he conseguido? En una foto que se me repita 12 veces en cuadraditos pequeños visualmente pues ya a mucho la atención. Voy a intentar enseñaros algún trabajo que tengo. esto lo hice ayer, o sea, esta mañana pensando en si haría algo con vosotros. Es una chorrada, ¿vale? pero es un pequeño gif. Te pones la música para hacer memes, para hacer gif con los chavales, le quito el sombrero y con eso le quito el sombrero. y vamos a hacer una cosita. ¿Vale? ¿Cómo lleváis? ¿Habéis terminado los móviles? Tampoco os voy a pedir que os la bajéis, si os la comunicáis y la voy a trabajar yo solo con cámara, ¿vale? con vosotras. Esto. Esto es un móvil. Es un editor de línea para realizar esto un móvil en el teléfono móvil con el material que podéis producir en clase o podéis construir en la clase. En plástica puede ser muy detenido, muy llamativo. En danza, en teatro yo lo he utilizado con artistas porque básicamente trabajando con el movimiento y con las personas vamos mucho más rápido con la plastilina, con los objetos. Tengo que hacer la foto, entren en plano, modifiquen la escena, salgan del plano pero cuando trabajo con el cuerpo yendo despacito voy haciendo fotos, 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 fotos en vez de un vídeo lo que tengo es una animación. Eso me permite volver a lo que era el inicio del cine fantástico. ¿Vale? En 1895 los hermanos Muñez se proyecta la primera película de la historia no sé si la conocéis salida de una fábrica sería un grupo de mujeres saliendo de una fábrica pero un poquito más adelante tanto ellos como en España segundo de Chomón un hombre de Teruel señor de Teruel que tiene una calle una ciudad de Teruel hay una calle con su nombre crean un cine fantástico. El cine fantástico uno de los grupos que hacen es parar la cámara modificar la escena y continúa grabando ¿Vale? El stop motion te va a permitir hacer magia te va a permitir cruzar paredes te va a permitir aparecer, desaparecer hacer magia hacer así y te aparezca lo que tú quieras en tu mano etc. ¿Vale? Entonces vamos a hacer un pequeño stop motion entre nosotros el cual si lo haces las fotos con el móvil con esta aplicación ¿Vale? En hacer el vídeo de esta aplicación puede tardar o sea yo estoy enseñando ese vídeo no ojo pero a lo mejor esta tarde ¿Sabes? O mañana cuando me vaya dejárselos a nave en un tendrá y tal No sé es que metes cien fotos y le dices convírtelas en cinco segundos y le hace pum y lo ha convertido en cinco segundos es muy rápido ¿Vale? ¿Qué tal la distancia de seguridad? Claro porque la propuesta que os hago de primera vamos a empezar vamos a empezar pues estando unos en un lateral y otros en el otro lateral porque nos vamos a acercar pero claro como no puedo que os deis un abrazo ni puedo que os deis la mano ni que os toquéis lo que quisiera es que interactuéis con una distancia con una distancia de seguridad si yo me acerco tú te vas a ir para atrás y nos vamos girando interactuamos un poco entre nosotros y salimos por el lado contrario al que hemos entrado de primera que hacemos este pequeño ejercicio ¿Vale? Vale me fastidio porque ejercicio real es que vaya que ocurra a los chicos les digo te juntas te encuentras con alguien por la calle y haces lo que te dé la gana hay gente que te cruza de acera hay gente que le haces así hay gente que te hagas un grito y dices aquí estoy yo eh hola a ver si me ves he derogado mucho con ellos de lo que es el contacto entre sus daños y recibir si tú me das una sonrisa probablemente te dé una sonrisa si tú no me das nada los chavales que ustedes se quedan así pasan el otro está así con la mano no reciben no dan y recibir pues lo puedo decir voy a hacer fotografías una detrás de otra ¿no? ¿me das? sí pero bien pues la mitad del grupo en ese lado la otra mitad en ese lado perdón ahí voy a cambiar nosotros vamos a tener un plano un lugar de enfoque un lugar en donde nuestra imagen se va a ver mejor ¿vale? sobre todo con otro tipo de cámaras nuestras al final jugando entonces cuando terminemos la acción tiene que ocurrir siempre donde están las dos primeras personas los que salís venís hacia el final ¿vale? y el resto del grupo avanza en clase me ocurre pues ponéis así y de repente claro cuando ya vienen aquí y aquí es algo gigante sois enormes cuando estéis tan cerca de cámara cuando los terminan salen las otras y la siguiente avanza ¿vale? yo me te voy a tu sitio ¿no? no, para tener que atrasar si nos juntamos nos faltamos salimos por el lado contrario al que entramos me cruce y me voy por detrás ¿vale? se quedó aquí en el primero voy a pedir este grupo un paso a cerrar ¿vale? pues podéis empezar 3, 2, 1 foto perfecto avanzamos 3, 2, 1 dentro no hago más que darle fotos foto, foto, foto safe inisme 2, 2, 2, 2, 1 3, 2, 2, 1 adentro andy muy bien 2, 2, 1 Vale, perfecto Entendéis perfectamente que hay movimiento En el momento que yo paso las fotos a cámara rápida Obtenemos un movimiento Si os ocurre, hay alguno que sabe Porque yo le conozco y sé que sabe Y alguno que ha repetido conmigo también sabe ¿Cómo podríamos hacer otras cosas? ¿Hacer magia? Pues voy a ir a un objeto Por ejemplo, entras Vale, entras y nada Lo haces así, nos quedamos quietos Un compañero viene y pone la tela Y volvemos a hacer fotos Madre mía, lo ha parecido Lo cogemos Paramos Cambiamos a la persona que está detrás Y cuando bajamos es otra persona distinta Haces así Y aparece otro compañero Cada uno coge una esquina Subimos y bajándonos Y hacemos que aparezca y desaparezca gente Me voy hacia un fondo En este caso por la pared Pum, 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 pum Y cuando me quedo aquí Me retiro Hago un par de fotos a la pared sin nadie Y buscamos a un compañero que salga Parece que entra uno y sale otro ¿Vale? Me aplasta y 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 me hago un ovillo Y puedes subirse a la silla de pie y hacerse a un skate Y vayá Esto en el instituto les muera un montón ¿Vale? Monto un río Vale, de repente es un pasillo con 20 chavalotes subidos en silla Queto, foto, se bajan, mueven la silla, se vuelven a subir Foto, se bajan, mueven la silla, se vuelven a subir y tienes a 20 tíos ha tenido que hacer clínica prácticamente por dirijo por dirijo una persona que entre es un mago, una maga y el truco básicamente cuando queremos que aparezca o desaparezcan cosas para que se vea como que nuestra mano señala un lugar en ese momento pagaremos y te os iré hablando, no hay voz es todo foto ¿vale? pues que es la pita cía si la paga, ¿no? vale, un paso hacia atrás no quiero que se te vea en el plano, quiero verte entrar ¿te vaya a entrar, o no? vale y vas a hacer que aparezca la tela llegas al medio, saludas al público, a la gente mirad que buena soy 3, 2, 1, foto foto, foto, foto vale, ¿alguien pone la tela ahí, por favor? vale, salimos de plano y foto, 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 foto levanta la etapa vale, vale ¿alguien que se ponga detrás, por favor? ¿puedes bajar la tela? ¿alguien de la misma ropa? no, no, no baja, aparece alguien distinto vale y vamos a bajamos la tela poquito a poco vamos bajándola muy bien haz que aparezca otra persona a tu lado haz así ¡ah! como mágica otra persona ahí a su lado ¿vale? nos vamos a poner de pie nos miramos alucinados porque esto no es lo que hacías tú aquí yo soy un maga tú estabas en tu casa tranquilamente Javier y dices ¿qué hago yo aquí? ¿vale? y levantaréis la tela juntas una, dos foto, foto, foto foto, foto, foto foto, foto ¿alguno queréis hacer las fotos en vez de yo? ¡stop! quietas ¿vale? dos personas sustituimos a los dos que están detrás por favor y bajamos foto, foto, foto foto, foto foto, foto volvemos a subir vosotras mismas foto, foto, foto foto, foto foto ¿se os ocurre algo? nada ahora como que ha hecho desaparecido ahora desaparecemos nadie ¿no? ¿y cómo hacemos que eso se caiga? solo me falta todo un momento aquí de bueno se ponían unos hilos ¿vale? se ponían unos hilos y se van a ver vale vale salía una opción lo que pasa es que aquí va a ser un poco complicado aquí va a ser un poco complicado no pasa nada salimos de trabajo vamos a salir no pasa nada lo que vamos a hacer es poner una silla se va a notar ¿eh? no hay problema Ramiro si se pone el camino una punta y lo sueltan salen corriendo hacia los lados ¿tú puedes eliminarlo con un par de fotogramas? podría montarlo luego pero no en la aplicación esa en la aplicación podría montarlo pero ¿eso sería muy complicado o no? a ver es que el plano que tengo cogido es tan grande que se me va a ir corriendo antes de que la tela caiga del todo ya ya ¿queréis que no haya fallo? os lo voy a poner detrás no está en la zona vale pero que bueno vale ¿alguien que va a entrar desde un lateral? ¿quién? ¿se haces aquí? yo ¿sí? no entras desde un lateral miras la silla quitas la tela y te sientas venga foto 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 quita la tela ahora señala la tela vale y ahora necesito que alguien entre mueva la tela un poquito y salga hago una foto entra mueve la tela un poquito y salga y tú estás señalando la tela todo el rato ¿vale? ¿me lo puedes metir? tira un poco de la tela hacia atrás hacia allá hacia allá ya 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 no no está bien está bien ¿sales? pero salgo yo mantente ahí cerquita vuelve a mover un poco la tela y la tela se mueve sola lo podríamos hacer con cualquier objeto un poco más un poco más un poco más ya puede ser lo último ya es la última y te voy a poner muy contento José Chum levanta los brazos todo allá vale vamos a coger todo el mundo una silla vamos a hacer un circuito que ahora es por tiempo que no sé dámelo bien cruza tres menos tres menos venga sí vamos a hacer más expediente con las sillas todo el mundo con las sillas tú estás sentado y empezamos a avanzar por aquí cuando la cola de sillas llegue contigo tú te pones el primero y nos vamos por allá vamos vamos con la silla a partir de la tela aquí aprobamos con la silla y nos vamos moviendo con la silla vamos con la silla para los fotos para los fotos vale quitamos la tela de ahí no la podéis quitar porque ya no se veis que no os cuente por este lo mínimo que estamos acercan un poco vale ¿me ha hecho? ¿así? ¿de frente o de lado? sí, de frente bueno, ¿qué preferís? ¿qué os gusta más? yo de lado de lado, ya está vale bien, tú de mamá de lado tres, dos, uno avanzamos pues ahora podéis ir tranquilamente ahora ya vamos a la segunda persona avanzamos avanzamos, avanzamos así o sea, te quita ya venga otra vez adelante le damos su hombro en plano bien, adelante entra la quinta persona en plano quince y la mitad de la sexta bien cosecho y puedes descansar así bien perfecto otra que calma que silencio aquí ¿cuántas veces tengo que hacer esto? la miro y otra vale, otra ya solo quedan dos personas en plano vale, otra y la compañera y la compañera se va a levantar vas a acercarte andando a la cámara y vas a decir adiós vale te espero te espero y venga ya cuando quieras perfecto muchas gracias ¿qué vídeo tiene? muchas gracias perfecto ¿qué he hecho fotos o he hecho fotos? en este caso he hecho fotos a ver, yo esto suelo hacerlo con la cámara verces y la fotografía y con la cámara verces ahí lo que pasa es que ella trabaja con móviles también como en esta ocasión dice que esto lo tiene todo el mundo y las otras casas no la verces que ocurre en un instituto en el cole que me permite darlo en directo cuando yo le doy al play la pantallita y le doy a la locura de pasar fotos pasa todas las fotos muy rápido los móviles hay que tener que cargarlas y no las pase de una manera que se visualmente se vea bien que se pueda apreciar ¿no? lo podéis hacer en papel es maravilloso no sé si de pequeños en los libros de las esquinas para mí encantaba eso la botella es el muñeco la canasta lo podéis llevar el espacio en el papel ¿vale? pequeños cuadros micrografados ¿vale? ¿cómo le creas las historias? pues no son puntos un punto que se mueve que viajan que cruzan en el cielo que cruzan en la montaña o no danza teatro expresión es una manera de recogerlo diferente puedes grabar la envidia pero bueno es una forma distinta también de recoger el trabajo yo os prometo que lo mandaré pero os metéis en esa explicación que se llama Aston Martin que os presentamos un pantallazo y lo podéis educar bueno sabéis que los programas son un poco intuitivos en muchos casos es fácil llegar si es más conocer el programa que lo haces saber cuál es que luego usarlo yo creo que sí hay cosas que son saber que existe que está ahí una respuesta más otra respuesta menos pero también se dan las cosas y las otras se dan las otras bueno ¿qué tal? es un pequeño cierre a ver si sale bien o porfa una palabra o una frase algo sobre la sesión sobre el taller disfrute disfrute humor humor churro 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 novedad churro es verdad novedad churro no churro no novedad ¿cuándo disfrutas? ¿cuándo disfrutas? cualquiera ¿cuándo disfrutas? durante porque todo durante y cuando lo ves y si luego cuando lo disfrutas ¿de qué cosas te ríes? de casi toda la sesión ¿qué te parece chulo? los trabajos los trabajos los trabajos ¿qué te supone nuevo? ¿qué es una novedad? las aplicaciones las aplicaciones ¿qué es cómico? no es cómic ¿qué es original? no es forma de aprender a mí lo hago ¿he oído dos cosas a lo mejor? ¿qué es práctico? ¿por qué es práctico? útil porque van a poner la práctica para utilizar bueno, cuando haces preguntas aparecen respuestas y das continuidad a cualquier historia o cualquier cuento ¿dónde estaba la pelucita? en la granja ¿dónde estaba en la granja? los 13 mitos ¿y qué hacían? ¿verdad? ¿no? y desde aquí es en verdad cuando veis toda esta línea hay una parte de psicología que dice que tú no puedes dar nada que no tenga que ver contigo ¿vale? así que lo que entiendo que el que disfruta soy yo estando con gente como vosotras que me hacéis las sesiones fáciles y divertidas ¿vale? los que tenéis humo los veís son vosotros da igual lo que hagamos los demás da igual lo que ocurra todo el rato si tu mirada no es una mirada determinada a lo mejor no encuentras gracia en nada los que sois divertidos los que tenéis humor sois vosotras las personas chulas no es el tarea ni es la sesión chulas tu atención chulas tu mirada chulas son tus ganas de aprender la novedad es poder estar con gente que no ha estado vosotros es una novedad para mí es genial poder transmitir es genial poder contar a vosotros estas cosas los cómicos los originales los prácticos vosotros son las ni vosotras si vosotras en la vida no hubierais vivido eso no hubierais sentido eso no hubierais escuchado o experimentado no me podréis dar a mí esas cosas ¿no? si tú no has estado en Myanmar no has ido a un restaurante de Myanmar de comida de Myanmar o no has visto un documental o no has hablado con alguien nunca jamás me hablará de cuál es la comida de ese país no sabrás hablarme de esto ¿vale? por lo tanto todo esto tiene mucho que ver más que conmigo tiene mucho que ver con todos vosotros ¿vale? así yo disfruto durante casi todo el rato con humor los trabajos que son chulos las app se convierten en una novedad y lo cómico es poder convertir una foto en un dibujo esa es la verdad la forma de aprender original pues siempre lo puedo usar y se convierte algo práctico en mi realidad muchas gracias muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien bueno gracias gracias y a comer venga ya toca tengo sangre se te olvida el ángel se te olvida el ángel se te olvida el ángel